Para nosotros es un gran logro para la comunidad, se nos abre nueva perspectiva, nueva inversión. Villa Cordillera tiene 460 viviendas, más o menos somos arriba de 2.000 personas. Bueno, estamos justamente en una nueva sede comunitaria que se integra a las nueve sedes que estamos entregando dentro de los próximos meses, en un lugar donde durante prácticamente los últimos 8 o 9 años arrendábamos una sede comunitaria y hoy día tiene un espacio importante de participación ciudadana. Un lugar propio, una sede, una inversión de 25 millones de pesos a través de proyectos FRIL, un proyecto que el municipio desarrolló, un proyecto que no fue fácil, que tuvo una serie de sinsabores por medio, pero al final queda la alegría de haber cumplido un proyecto más dentro de la participación ciudadana y la participación tan importante en los tiempos de hoy. Así que estamos satisfechos, creemos que hemos dado un paso más para que los vecinos puedan seguir organizándose y de esa manera puedan seguir plasmando en estos lugares el desarrollo de las juntas de signos, de los talleres femeninos, de los adultos mayores, de los niños, de toda la comunidad del sector de la vía cordillera.